Donde Dios puso suelo y lesionó bendición Arpan, banguillo, al hondero Arpan, banguillo, al hondero Arpan, banguillo, al hondero No, porque él ya me da cuenta que la que se sabe es la otra ¿Cuál es la otra? ¿La de las cuadros finales? Calle Río del Alonno Esa es Con la esquina de acero Calle Río Vamos a escucharlo, hombre Es la calle más bonita Que rondan los baloneros Calle Río del Alonno ¡Gracias, curado! ¡Y se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!